Buenas tardes, me llamo Rafa, tengo 8 años y hoy les vengo a contar la historia de Viaje al Espacio. Había una vez Alan platicando con IPN. Alan le dice a IPN, IPN quiere ir al espacio. IPN le dice que sí puede ir en un cohete espacial. Cuando viaja en el espacio, Alan quedó sorprendido y dice, Me gusta la luna. Cuando regresaron a casa, Alan le dijo a IPN, Quiero decirle todo lo que vimos en la luna a los niños y niñas de 11 niños. IPN le dice que sí puede hacerlo. Fin.